Hola, estamos aquí desde Punto de Respawn, el viernes profesional en el Indie Dead Day y bueno, pues con Bleedworks en este caso, ¿vale? Jesús nos va a explicar un poquito qué hacen en Bleedworks Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenernos aquí y por invitarnos a participar de vuestras entrevistas En Bleedworks nos dedicamos a hacer porting y publisher de videojuegos a veces, además hacemos solamente publishing de PC pero normalmente lo que hacemos es, cogemos juegos de PC que han tenido cierto éxito o que tienen potencial y llevarlos a consola, con lo que invertimos nosotros en el porting anticipadamente y en el QA y cuando los juegos están listos para lanzar, hacemos marketing y luego recuperamos ese coste y luego hacemos una división con el desarrollador, acostumbra ser 30-70 para el desarrollador Entonces, eso es lo que hacemos Y si quieres te cuento un poco los juegos que tenemos aquí En el stand tenemos actualmente tres proyectos Uno que ya ha sido lanzado que es Pirates Outlaws que es un juego de deck builder con cartas que tienen temática de piratas y bastante divertido, con muchísimo contenido Y luego por otra parte tienes Train Valley 2 que es un juego de simulación, puzzle, management de gestión de trenes donde tú vas llevando los recursos de un lado a otro, en un determinado tiempo no puedes gastar más de cierto dinero en construir la infraestructura y cada nivel pues tiene sus desafíos y sus tipos de trenes y sus tipos de fenómenos orográficos, etc. Por último, está uno de los que para nosotros es uno de los juegos estrella de este año que es Everhood Eternity Edition Everhood es un juego que mezcla lo narrativo y RPG de un juego como por ejemplo los típicos juegos de Super Nintendo de aventura, de vista cenital, Illusion of Time, Secret of Mana, etc. O Undertale más recientemente y una de esas narrativas un poco más profunda, filosófica, existencial si cabe para mezclarla con batallas frenéticas al ritmo de músicas muy variadas y algunas de ellas de compositores bastante conocidos como son las que hemos agregado nosotros porque el juego ya está lanzado en Steam y en PC pero nosotros lo que hicimos fue agregarle 16 temas nuevos y de los cuales pues tenemos unos cuantos que son exclusivos o que únicamente estarán inicialmente en el juego y que están compuestos por ejemplo por la compositora de Mega Man, Manami Matsumae la compositora de Super Hexagon, Chip Cell el compositor de Fez, Disaster Peace David Wise que hizo muchísimas músicas para Rare como por ejemplo Donkey Kong Country y una banda que se llama YMCK que hizo el juego este de taiko de los tambores de la Switch y de la 3DS que yo también y me falta Keiji Yamagishi que es el músico de Ninja Gaiden entonces esos son los más famosos luego hay algunos que no son tan famosos pero que han hecho músicas de otros juegos indie que hemos publicado nosotros y de juegos amigos Vale, ¿y cómo surgió Bleedworks? Pues mira, Bleedworks es una empresa que nació como tal la primera Bleedworks nació en 2012 aproximadamente y es una empresa enfocada en hacer porting llevar juegos de una plataforma a otra y claro, esa manera de trabajar de hacer porting y demás no estaba muy extendida porque en aquella época pues los indies estaban apareciendo y todo estaba como un poco cerrado fue justo cuando empezaban a abrirse las tiendas online Xbox Live Arcade empezaban a surgir juegos como Super Meat Boy Fez, etcétera y ahí llegó Sega y dijo, tengo aquí un juego que se llama Sonic CD me gustaría llevarlo a móvil me gustaría llevarlo a PC, a consola y como habían algunos compañeros nuestros que trabajaban, que habían creado emuladores de consolas de Sega como por ejemplo Master System Dreamcast, etcétera pues había una familiaridad con las tecnologías y los juegos de Sega entonces les dijeron mira, si vosotros sois capaces de hacer un emulador que trabaje con nuestros juegos y nuestras plataformas pues a lo mejor también podríais lanzaros a esta aventura que es portar Sonic CD y Sonic CD fue el primer proyecto y junto con él hubo como la propuesta de llevar también Jet Set Radio que es un juego de Dreamcast que ahora ha salido en otro juego que se parece bastante que es el Bon Funk Cyber no sé qué Cyber Funk sí, no sé qué, Cyber Funk que ha salido hace un par de días, creo y bueno, a partir de ahí de esos dos proyectos pues hubo un muy buen resultado y otros desarrolladores indie empezaron a ver que había gente haciendo porting y nosotros estábamos allí entonces empezaron a surgir más y más y más proyectos y por boca a boca pues acabamos trabajando en muchísimos indie conocidos como por ejemplo hemos trabajado en nuestra primera época con porting de juegos tan conocidos como Amnesia como Kermit Space Program como Fez como el Starbound como Divinity Original Sin 2 como Spelunky 2, Spelunky 1 donde estar, donde estar 2 y ahí sí una larga lista de proyectos de muchos géneros distintos Pues muchísimas gracias por darnos esta pequeñita entrevista y bueno, pues que vayan muy 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 bien Gracias a vosotros o vosotras que me ha alegrado mucho que os haya interesado nuestro trabajo y ojalá que podamos seguir contándoos más cosas en futuro Muchas Gracias